Un cordial saludo y bienvenidos a Atenea Tarot, vamos a hacer para ti una lectura para el colectivo te doy la bienvenida, gracias por compartir junto a mi la lectura vamos a comenzar tu lectura, vamos a ver que mensaje tienen para ti ok, tienes la energía de un emperador tienes la energía de la intuición muy fuerte en tu lectura yo siento que aquí hay una energía que tú intuyes que hay alguien que quiere comunicarse siento muy fuerte en tu lectura que esta persona quiere comunicarse hay alguien, me hablan de tu pasado, que se trasladó hacia otro, puede ser que se mudó de ciudad, de lugar siento que no te suelta del pensamiento hay mucho pensamiento que rueda a esta persona de me dicen las cartas que esta persona de tu pasado que se marchó, que se alejó para otros traslados o algún tipo de destino o rumbo que esta persona decidió me dicen las cartas que esta persona se está analizando en su vida si que hubiese sido de su destino no haberte soltado tiene un conflicto esta persona también las cartas me hablan también con la energía de un emperador o de una energía de emperatriz siento que estás atrayendo a más personas veo que hay una persona que siente mucho deseo y pasión por ti veo alguien que está entrando a tu vida, que te está observando puede ser que está entrando o vaya a entrar me hablan las cartas de que alguien te está observando como para conocerte como para seguir tu paso, como para conocerte y entrar a tu vida veo para tu vida varias opciones que van a estar entrando nuevos comienzos también que vas a estar experimentando se abre un mundo también de oportunidades para ti siento que si tú estuviste solo por mucho tiempo pueden ser años para los que estuvieron solos siento que muchos de ustedes se han acostumbrado a su ritmo de vida ustedes mismos y siento que cuando vengan estas nuevas oportunidades no van a saber qué hacer el destino les va a brindar más oportunidades es lo que siento en tu lectura debajo del mazo sí tienes la energía de una persona que está en conflicto mental tienes la energía al lado de un 10 de copas qué hubiese sido esta persona si no te hubieses soltado mira la energía me hablan las cartas en tu lectura yo veo a alguien de tu pasado que esta persona te decepcionó muy fuertemente hubo traición siento en tu lectura siento que esta persona cambió el destino y se pregunta qué hubiese sido esta persona de no haber tomado las decisiones que tomó de empezar nuevos caminos que hoy en día me dicen las cartas mira la energía que acompaña debajo de un conflicto mental hay conflictos y decepciones en la energía de esta persona porque hay un arrepentimiento siento que hay un pensamiento muy profundo con el destino de lo que pudo crear contigo de lo que tuvo también y perdió de lo que no valoró de que siento que tomó las decisiones equivocadas abrió puertas a personas que no tenía que dejar entrar en su vida siento que estos nuevos comienzos que esta persona trató de hacer terminaron en decepciones para esta persona me dicen las cartas que siento que estás atrayendo a más personas siento que hay oportunidades con la carta del destino se están abriendo para ti mira como para ti esto está también para muchos ya le diste la espalda estás tratando de reconstruir tu vida siento que hay oportunidades y bienes materiales que vas a estar obteniendo siento que estás atrayendo también a nuevas oportunidades para muchos veo también que hay alguien también que te tiene en observación además de esta persona del pasado veo que hay una persona que está interesado en conocerte pero siento que el conocer de esta persona para muchos siento que se va a acercar como con una propuesta de intimidad de cama te veo que ante esta persona para muchos vas a tomar las cosas con calma me dicen en tu lectura siento que también el pasado te está viendo tu cambio mira la energía de tu cambio mira la energía de esta persona hay alguien que te quiere conocer pero esta persona que te quiere conocer es una persona que está buscando también para otros como pasársela bien y veremos qué pasa en un futuro no hablemos nada de estabilidad en el presente vamos a divertirnos y pasarla bien no hablemos de estabilidad ahora siento como que esa energía que puede ser que esté entrando siento que dentro de estas opciones también tú vas a tener la viabilidad hay más personas que van a estar entrando a tu vida y veo que no vas a saber qué hacer vas a tener que tomar decisiones también en cuanto a las personas que vayan a entrar a tu vida además del pasado me dicen las cartas que este pasado está viendo también tu cambio y para muchos no sabe cómo volver lo que pasa también siento mucho que esta persona no ha tenido para muchos relaciones sanas tú fuiste su mayor estabilidad y lo sabe y veo que también ante las propuestas que vienen siento que tú vas a tener que cerrar puertas a varias personas mira la energía que viene para ti vienen oportunidades múltiples con diferentes personas siento que vas a tener que tomar tu espacio tu intuición para tomar una decisión correcta veo también que personas que vienen también a tu vida a querer divertirse sin propuestas estables también en tu lectura y siento que vas a tener que cerrar puertas a varias de estas personas que son como una energía de vamos a divertirnos siento muy fuerte en tu energía y es como que a ver qué pasa estos nuevos comienzos no creo que sea la energía que tú quieres para tu vida también lo siento en tu lectura veo que en tu pasado esta persona se metía mucho en problemas la persona de tu pasado por eso tiene la energía de conflictos mentales estos comienzos que esta persona de tu pasado estaba intentando me dicen que esta persona estaba se metía mucho en situaciones desequilibraba también mucho la relación idas y vueltas también siento en esta relación perdonaste muchas cosas también dentro de situaciones desestabilizadas de la economía de las mentiras veo que también esta persona hacía cosas en lo oculto se manejaba mucho así y por eso también se metía mucho en problemas me dicen las cartas que esta persona también siente que tiene miedo a tu rechazo mira la energía esta persona todavía siente en conexión contigo pero como actuó como demostró también para pocos siento que comenzó a desconectarse de la relación mentiras también siento que también para otros lo más que te dolió fue que no luchara y te diera la espalda eso también me dicen en la lectura me dicen las cartas también que esta persona es una persona que le afecta el que dirán esta carta me habla de que esta persona le afecta el que dirán y siento también que esta persona tiene miedo a tu rechazo a que le reclames siento que también para muchos esta persona no va a querer hablar del pasado es como que quiere empezar de cero quiere como que tú olvides todo y siento que esta persona para muchos también me dicen las cartas que esta persona no tiene criterio propio es una persona que también se deja manipular por un entorno por alguien mira tu energía tu energía sale con la energía de acuario la carta de la estrella tienes aries tienes a Leo tienes Sagitario tienes a Tauro tienes a Capricornio tienes a Cáncer Scorpio Pisces en tu lectura Acuario Chagitario Libra Géminis bueno la carta me habla en tu vida que cierras tu lectura con la energía de un balance hay alguien que mira hay alguien que viene arrodillado para muchos literalmente a buscar un perdón reconociendo que tú eres la conexión del 10 de copas que le has causado un conflicto mental estar alejado de ti que siento que para muchos lo más que resiente su mente y su corazón es que sea tarde este reencuentro siento que tú estás dirigido hacia el éxito hacia el triunfo tienes la energía de la estrella sanación que estás atravesando situaciones que ya has superado el triunfo está tocando a la puerta de tu vida me dicen las cartas mira la protección espiritual que está sobre tu hogar sobre tu vida siento que hay una protección divina que está todo el tiempo resguardando y respaldándote hacia un nuevo destino hacia que tomes decisiones correctas sobre todo está también para muchos el arcángel Miguel siento que hay una protección que balance que hace un equilibrio en tu vida formulando y promoviendo en tu vida el balance siento que hay una limpieza energética y espiritual que han sacado a muchas personas de tu vida familia también siento en tu lectura personas que también no aportaban nada siento que también para otros trataban de cerrar tus caminos o obstaculizaban también los caminos de tu vida hay un balance y hay una energía positiva que está manifestándose en tu vida desde el punto material y desde el punto espiritual hay una lucha también interna que tú has estado atravesando y siento que tu intuición ha estado también dirigiéndote a través de nuevos comienzos nuevos caminos con una nueva energía con más sabiduría ante las situaciones siento que estás quitando lo malo transmutando aquello aquel dolor siento que esta persona quiere venir a aclarar viene con un perdón me dicen las cartas muy fuertemente que esta persona tiene mucho miedo a tu rechazo y siento que le reclames no quiere como esta persona me dicen que no quiere hablar del pasado y siento que esta persona antes no tenía un criterio propio veo que una de las personas que también quiere entrar en tu vida me dicen las cartas que puede ser esta persona que quiere divertirse siento que carece de estabilidad para una relación tu persona del pasado es una persona que también fue vengativa siento que a pesar de que tú todavía te gusta esta persona o todavía tienes una conexión el dolor está muy presente veo que esa persona del pasado y tú para muchos puede ser que esta persona esté aferrado a tu energía con la carta de la estrella me hablan de una aferrarse a tu conexión o tú también estuviste un tiempo así y siento que estás transmutando mucho dolor mucha tristeza que has estado atravesando días que he estado bien días que he estado mal siento también en tu lectura veo una comunicación de alguien del pasado te veo que vas a estar tomando decisiones siento que quizás para muchos te va a doler decirle que no a esta persona del pasado yo siento que vas a estar con él yo siento que tú para poder estar con este pasado no siento que pueda ser tan fácil como que darle una oportunidad de la nada hay un dolor siento que para otros va a ser un definitivo siento que para muchos te va a doler costarle decirle que no siento que hay un ciclo también que para ti se cerró por eso hay transmutaciones por eso siento que tus ángeles y tus guías espirituales están en tu proceso de sanación con la carta de la estrella y la carta del balance siento también que siento que para muchos es muy difícil obviar una traición que se vivió en esta situación también esta persona no se midió en ser una persona para muchos vengativo para otros tú sentiste que esta persona como que era un extraño siento que para otros sentiste que esta persona se tornó en tu enemigo siento que esta persona actuó porque se dejó llevar por el impulso porque también era una persona inmadura y porque esta persona se deja manipular su destino por otras personas y siento también que esta persona hoy día reconoce lo que perdió por eso comienza tu lectura con una energía de conflicto mental y con un 10 de copas cierra la lectura con esta persona en un reconocimiento del daño hecho y lo sufrido dentro de la relación por tu parte lo que aguantaste lo que hiciste siento que a su mente vienen muchas memorias de lo que hizo contra ti de lo que te habló y siento y siento que esta persona dentro del análisis que hace al momento de quererte buscar y volver hay una realidad que esta persona sabe lo que te dijo sabe como te habló sabe como se fue de la forma que se fue y hay cosas en la vida que no se pueden justificar hay cosas en la vida que la justificación a veces está de más y siento que esto es una de las situaciones que él no puede o ella no puede enfrentarse a sí mismo tiene que reconocer el error y no siento que no puede traer una justificación a lo cometido parte de este proceso es reconocerlo y siento que el destino esta persona quiere volver a hacer un intento a pesar de que esta persona sabe que puede encontrarse con tu rechazo siento que va a lanzarse a nuevos comienzos contigo aventurarse a buscar o no esta oportunidad muchos de ustedes siento que les va a doler decirles que no siento que otro grupo de ustedes van a cerrar definitivamente porque han transmutado esta situación y no hay marcha atrás en darle una oportunidad para ustedes hay nuevos comienzos me dicen las cartas que siento que estás buscando una estabilidad siento que van a venir más personas a tu vida y vas a tener que tomar decisiones de quién es la persona indicada y correcta para ti esta es tu lectura muchas bendiciones un abrazo y hasta la próxima y hasta la próxima